El programa Espacio Democrático A partir del día 25 de octubre comenzará a regir los distintos destinos de los diferentes municipios. ¿Qué es lo que la gente quiere saber? ¿Qué van a hacer? ¿Qué proponen? ¿Cuál es su programa de gobierno? Para ello tenemos un invitado especial en el día de hoy. Se trata del doctor Benito Acosta Vergara, candidato por el partido Cambio Radical a la alcaldía de San Juan de Popuceno, marcando número 2 en el tarjetón. Doctor Benito, bienvenido a Espacio Democrático. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la gente que escucha este programa. Muy agradecido con la gente de San Juan de Popuceno, de su corregimiento, de las veredas. Y dando los pasos necesarios y seguros para lograr el triunfo que queremos para todos este 25 de octubre. Doctor Benito, ¿por qué debería la gente de San Juan y su corregimiento brindarle su respaldo en las urnas para que usted llegue a la alcaldía? ¿Qué quiere hacer usted por San Juan? Bueno, José, yo pienso que nosotros en San Juan y en los corregimientos de San Juan y en sus veredas estamos atrasados muchos años y los que estamos con ganas de regir los destinos de nuestro municipio debemos pagar una deuda histórica que tenemos con nuestra gente. Esa deuda histórica tiene que pagarse ya, tiene que comenzar a pagarse ya. Yo no sé si usted ha recorrido los espacios de San Juan, usted ha recorrido los corregimientos, ha recorrido sus veredas, ha escuchado el clamor de la gente. Y pues ese clamor que tiene la gente solicitando que la mano del gobierno llegue a las comunidades es el motivo por el cual nosotros decidimos volver nuevamente a hacer el intento de lograr por San Juan, por sus corregimientos, por sus veredas, por su gente, intentar llegar a la alcaldía de San Juan. Entonces, desde ese punto de vista y sabiendo que ya esa deuda histórica debe comenzarse a pagar, nosotros creemos que nuestra opción es la que requiere San Juan para salir adelante. Le cuento. Hace cuatro años nosotros hicimos el intento de llegar a la alcaldía de San Juan. Hicimos un trabajo muy importante. Logramos convencer a mucha gente, a muchos amigos. Estos amigos nos acompañaron de puro corazón. Y en esos momentos, cuando toda una clase política se giró alrededor de unas candidaturas, nosotros desde la sociedad civil logramos un importante caudal de votos de la gente de San Juan. Pero lo hicieron no porque creyeran que Benito Acosta era la solución en ese momento, sino porque estaban deseosos de un cambio. En ese momento mucha gente entristeció cuando nosotros no lo hicimos. No por mí, sino por muchos otros amigos que estaban también intentando hacer cambios. En ese momento la clase política en San Juan estaba unida en torno a un candidato. El resto estaba disperso. Y ahora, hoy, la oportunidad es muy grande porque la clase que ha querido cambios en San Juan está unida en torno a nuestro proyecto. Y la clase política está, de todas maneras, ahí mismo. Entonces, yo en este trasegar de ideas, creo que ya llegó el momento de emprender cambios. Hoy estamos rodeados de muchos amigos, de muchos amigos que quieren cambio, de la sociedad civil de San Juan, de los amigos comerciantes, de los campesinos, de las mujeres, de los niños, de las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Y creo que ya llegó el momento de que la gente de San Juan se pronuncie con el veredicto final y decir, este es el momento de cambiar. Nosotros estamos proponiendo nuestro nombre, proponiendo unas ideas, proponiendo un programa de gobierno para desarrollarlo en San Juan y queremos que la gente lo conozca y se apropie de él. Este es nuestro proyecto, este es el proyecto de San Juan, este es el momento de San Juan. ¿Qué propone Benito Acosta con uno de los problemas que más afectan a la comunidad sanjuandera y que hace rato la gente de San Juan quieren que llegue esa solución que nunca llega? Siempre dicen, sí, estamos haciendo esto, estamos pasando este proyecto, pero no llega. Que es acueducto y alcantarillado en el municipio de San Juan. ¿Qué propone usted para que por fin se haga realidad estos servicios en nuestro municipio? Bueno, el acueducto de San Juan, para diferenciar las dos preguntas que me estás haciendo, se ha desarrollado desde ya hace más de 26 años, desde la primera administración que se hizo con elección popular y quizás un poquito antes de eso, se comenzaron unos trabajos, unas labores para sacar, para traer el acueducto a San Juan, a nuestro municipio. Y quiero hacer algo de reseña histórica porque es importante saber cuáles son los antecedentes para mirar cuál es la mejor alternativa, cuáles son las soluciones. Inicialmente se pensó en un trazado que era desde el corregimiento de San Agustín, cruzando por toda la parte rural de San Juan, no entramos a ningún municipio diferente a San Juan y se traía a San Juan la línea de acueducto. La aducción en San Agustín se hacía, de ahí se hacía un rebombeo, un bombeo, luego se mandaba a una cámara de bombeo y de esa cámara intermedia que está ubicada cerca a Porqueras, se manda nuevamente a la planta de tratamiento que está en Perico. Pero para llegar ahí hay una cámara de quiebra intermedia que hace que pierda presión el acueducto. De todas maneras, desde que se concibió, sabíamos que era un sistema que era complejo. Ya dos rebombeos implicaba ser un problema complejo. Pero eso no era el problema realmente de fondo. El inconveniente de fondo era que las cosas no se hacían bien. Y desde el principio se encontraron falencias en la instalación de las primeras tuberías y luego a partir de ahí se comenzó a hacer un acueducto que se fue haciendo a pedazos. La conducción se fue haciendo a pedazos con tuberías de distintos tipos y usted encontrará que había tubería de terní, encontraría ahí American Pie, encontraría ahí acero dúctil, encontraría acero, encontraría después tuberías que se trajeron recicladas de gaseoductos o de eloductos. No se construyó un acueducto nuevo, pero un acueducto con materiales diferentes y algunos viejos, lo cual nos llevó a tener un sistema que nació viejo, que nació antiguo. Y se comenzaron a hacer esfuerzos para optimizar el acueducto. Y las plantas de tratamiento se mejoraron y los bombeos, los motores, las bombas se cambiaron y se tuvo en determinado momento de la historia de este acueducto la posibilidad de tener el servicio óptimo en San Juan. Y aquí llegó el agua. Pero recuerdo, y no me equivoco al decir esto, que a San Juan nunca ha pasado de 30 litros por segundo el caudal de agua que llega del río aquí a nuestro municipio. El hecho de que no pase de 30 litros por segundo un municipio que requiere para su cobertura total alrededor de 70 a 90 litros por segundo, quiere decir que este acueducto no es un acueducto que va a cubrir las necesidades de nuestro pueblo o por lo menos no va a poder ser el acueducto que nosotros necesitamos para tener 24 horas al día el agua. Pero no solo eso. En determinado momento se definió que para hacer unas inversiones que venían por plan departamental de agua se invirtiera unos recursos para el acueducto de San Jacinto. Y definieron los alcaldes de su momento, la gente del plan departamental de agua y del ministerio que se incluyera a San Jacinto en la conducción del agua que nos llega a San Juan. Pero seguimos con los 30 litros por segundo. Pero ahora tenemos el doble de la población para cubrir. Lo cual quiere decir que hay una gran desesperanza con el acueducto de San Juan. ¿Que hay soluciones? Si hay soluciones. ¿Que se puede mejorar el acueducto? Claro que se puede mejorar. Hay sitios del interior del país donde la topografía es totalmente distinta y más complicada y se traen soluciones para tener agua potable. Donde usted se encuentra montañas de miles y miles de metros de altura y por ahí se traen los acueductos. Y si hay que hacer túneles, se hacen túneles. Y si hay que hacer estructuras especiales para llevar la tubería, se lleva. Lo que sí yo he creído que a San Juan nos ha tocado en suerte que no hubiésemos tomado decisiones correctas. Y ha sido una cadena de errores tras errores en el acueducto de nuestro municipio. Y digo errores tras errores porque, por ejemplo, nosotros en determinado momento de la historia teníamos unos motores que funcionaron con luz eléctrica. Hoy tenemos unos motores que funcionan con gas. Pero para que funcionaran con gas había que llevar un gas seducto desde San Juan hasta San Agustín. Lo cual nos puso a nosotros a hacer una obra mediana para poder llevar el gas hasta San Agustín, poner unos motores de gas en San Agustín y luego entonces tratar de traer el agua. ¿Para qué se hacía? Para bajar los costos de energía. Lo que resulta es que ahora los gastos de energía del gas con el de los gastos eléctricos son muy similares. Lo cual quiere decir que esa inversión que aproximadamente costó, no recuerdo exactamente la cifra, pero está alrededor de los 3 mil millones de pesos, no bajó sustancialmente el costo de operación del acueducto de San Juan. En estos momentos no podemos nosotros decir que vamos a solucionar el problema de agua de San Juan si no se hace un diagnóstico claro y se sabe qué tuberías están funcionando, cuál es la calidad de la tubería de la conducción y cuál es la capacidad que tienen los motores y las bombas para traer el agua hasta San Juan. Si nosotros no logramos que a San Juan lleguen 100 litros por segundo, no vamos a poder solucionar el problema en San Juan. Es necesario que ampliemos la posibilidad de aumentar el caudal de agua que nos llega a la planta de Perico. Y además de eso, también es necesario que las inversiones se hagan de la magnitud que se requieren. O sea, que lo que se invierte en San Jacinto pueda también invertirse en esta conducción para poder suplir también las necesidades del municipio de San Jacinto. Estamos con un problema los dos municipios. A San Juan le llega el agua primero, a San Jacinto le llegará después. No porque no querramos, sino porque ese es el trazado que hay. Pero bueno, esto hay que hacerle un estudio profundo, concienzudo. Aquí no hay soluciones mágicas. La solución es trabajar por el acueducto de San Juan. Y ese compromiso lo estamos asumiendo nosotros. Nosotros conocemos el sistema. Nosotros sabemos qué hay que hacer. Nosotros sabemos que hay que aumentar el caudal. En esa tarea tenemos que ponernos a partir del primero de enero. No, del primero de enero. Desde el 26 de octubre, que seamos electos alcalde de San Juan, tenemos que ponernos a la tarea de poner a la mejor gente alrededor del proyecto de acueducto de San Juan y optimizar el acueducto. Ese es el acueducto de San Juan. El alcantarillado, que también históricamente tú sabes que ha habido la posibilidad de tener un alcantarillado en San Juan, donde se han hecho algunas obras y ahí están enterradas en las calles de nuestro municipio. Esas fueron obras que en su momento se pensaron como que la solución para el alcantarillado. No se logró el fin que se quería. Se hicieron unas obras que ahora en estos momentos ya no sirven. Son obsoletas. La capacidad no es la suficiente. No es la necesaria para nuestro municipio y para el crecimiento que tiene. Pero además ya por norma no se puede tener sino plantas de tratamiento. Y plantas de tratamiento que permitan que el desecho que salga de esas plantas de tratamiento tengan un 95% de tratamiento de las aguas residuales para que puedan ser vertidas a los arroyos. Si no es así, nosotros la norma no nos permite tener un alcantarillado. Es decir, ya no podemos pensar en lagunas de oxidaciones como en aquella época se hizo. Así que las cosas han cambiado. Sé que en estos momentos en San Juan, en el municipio de San Juan, se está trabajando por un alcantarillado. Hay unos recursos preaprobados. Pero yo sí sugiero que una vez nosotros vayamos a invertir en alcantarillado de San Juan, tenemos que conocer en qué consiste el proyecto que se está planteando para San Juan. Porque yo sí soy de los que creo que a San Juan hay que pensarlo con proyección al futuro. Y proyección al futuro es decir, nosotros en estos momentos cuando estamos bordeando los 40.000 habitantes en el casco urbano, sabemos que una vez se haga un alcantarillado, el crecimiento urbano de San Juan te va a proyectar en estos cuatro años a una ciudad de casi 100.000 habitantes. Solamente en la construcción vertical que se va a dar en San Juan, se va a aumentar muchísimo, muchísimo el número de habitantes de nuestro municipio. Lo cual quiere decir que tenemos que hacer un alcantarillado proyectado a varios años. Yo quiero conocer el proyecto. Pero no solo quiero conocer el proyecto, quiero hacerme parte de la solución. Y hacerme parte de la solución es que un proyecto de alcantarillado se socialice con la sociedad de San Juan, con los ingenieros, con los arquitectos de San Juan, con la sociedad civil de San Juan, con sus comerciantes, con su gente, con todo el municipio, con toda la gente. Porque este es un proyecto de vital importancia para nuestro municipio. No sé, realmente, yo no conozco el proyecto. Tampoco quiero pensar que sea un proyecto que esté en una gaveta y que algún mágico lo saque y diga este es el alcantarillado para San Juan. Espero que sea un alcantarillado que cubra las necesidades de nuestro pueblo. Pero estamos dispuestos a trabajar para que eso se lleve a cabo en estos cuatro años y sea parte de la solución de lo que queremos a lo que nosotros nos referíamos como atraso histórico que tenemos o como deuda histórica que tenemos que pagar. Bueno, ya lo importante es que el doctor Benito Acosta, candidato a la alcaldía de San Juan de Pomucena, pues tiene analizado y estudiado. Ya vemos que está empapado con el tema y eso es importante, doctor Benito, porque siguen las preguntas de los televidentes y de la gente común de San Juan. Ahora, por ejemplo, la problemática que tenemos en la movilidad dentro del municipio, el mal estado de muchas calles que componen este San Juan tan querido y pues escuchamos a las autoridades que dicen que hasta que no haya alcantarillado no se puede pavimentar, no se puede arreglar las vías. ¿Usted qué piensa de esto y qué alternativas que propone Benito Acosta en el marco de su proyecto a la alcaldía para solucionar esta problemática? Caramba, a veces cuando se dicen cosas, a la fuerza de repetir las cosas la gente cree que son verdades y a veces no son verdades. Es decir, uno la verdad la construye a fuerza de repetir una mentira y yo quisiera decirle a la gente de San Juan que no es verdad que no podamos construir calles y por qué no es verdad porque yo estoy convencido de que si nosotros tenemos un plan maestro de acueducto y alcantarillado sabemos, sabremos qué manjoles quedan en qué calles, qué cota tiene la profundidad de la tubería de alcantarillado y de acueducto hasta la tubería de eléctrica, pues los ingenieros eléctricos ya en casi todas partes meten la tubería por subterránea y ya tú no ves en algunas ciudades los cables que van por la luz por cables aéreos entonces para 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 responderte la pregunta te diría que yo sí creo que se pueden hacer calles porque nosotros lo único que tenemos que hacer es instalar las tuberías pero se instalan las tuberías conociendo exactamente cómo cómo es la cota y el tamaño de los tubos que se van a meter en las en las diferentes calles porque usted sabe que cuando usted construye una casa esto es así de sencillo este ejemplo lo voy a poner sencillo usted construye una casa y va a instalar las redes eléctricas usted no mete los cables usted no mete los cables usted deja una tubería que se llama el conduit la tubería conduit una vez que usted pone el conduit repella puedes estucar puedes pintar lo que tú quieras y después llega un eléctrico y te instala los cables por allí y te instala todo lo que requiere para que esa tubería quede en funcionamiento es el mismo principio que podemos utilizar con el alcantarillado de San Juan pero para eso tenemos que tener un plan maestro de acueducto y alcantarillado aprobado y debidamente ejecutado porque las cosas se pueden hacer planificando todo se puede hacer la instalación de las tuberías de redes de acueducto y alcantarillado y de redes eléctricas que puedan ir por debajo de nuestras calles representan más o menos un costo del 20 al 30% del valor de una obra lo cual quiere decir que si usted va a hacer una calle de 100 millones de pesos con 130 millones de pesos deja instalado el acueducto y el alcantarillado en la zona entonces es importante que la gente conozca que si se pueden hacer las cosas pero hay que repensar a nuestro municipio doctor y los recursos donde saldrían los recursos para mejorar las calles de San Juan mira usted sabe que en estos cuatro años hubo un boom de recursos para inversión en nuestros municipios y en los departamentos con la nueva ley de regalía se logró que en estos cuatro años al departamento de Bolívar le llegara más de un billón de pesos de inversión para todos sus municipios ahora esas regalías han disminuido un poco y han disminuido un poco por algunos factores externos a la voluntad de nuestros políticos y de nuestro gobierno la subida del dólar eso lo ha afectado la baja de los precios del petróleo también ha afectado las regalías que hace algunos años en estos años fueron superaron los cuatro mil o cinco mil millones de pesos bianual hoy este año que entra van a ser de mil millones de pesos nada más hay algunos recursos pero hay algunos fondos de regalías algunos fondos especiales en donde ni siquiera se tocó un solo proyecto para nuestros municipios porque de estos fondos de estos fondos de regalías cuando varios municipios se unían o se podían unir para acceder a estos fondos lo que había que tener era el amigo es decir nosotros hasta aquí tenemos siete municipios cercanos alrededor de los Montes de María con quien pudimos habernos asociados para comenzar a hacer proyectos para nuestros municipios las calles hay que hacerlas se pueden hacer con recursos de regalía se tiene que mejorar el recaudo de sobretasa de gasolina recursos propios esos son recursos propios pero la sobretasa de gasolina es un recurso especialmente diseñado para mejorar la malla vial urbana y ese recurso hay que recuperarlo para meterlo en la malla vial urbana pero además de eso se pueden traer proyectos de inversión de los fondos nacionales para incluirlos para incluirlos en en la construcción de vías nosotros creemos que a San Juan se le pueden hacer muchísimas obras porque le hace falta mucho por hacer hay mucho por hacer nosotros no estamos criticando lo que se haya hecho en el pasado o no se hayan hecho en el pasado y esas son cosas que los sanjuaneros decidieron tener algunos gobernantes y esa fue una decisión autónoma de los sanjuaneros yo lo que creo es que aquí hay que imprimirle un dinamismo especial a San Juan para sacar adelante a San Juan a sus corregimientos a sus veredas a su clase a su clase trabajadora a sus niños a los adultos mayores aquí hay que trabajar por todos trabajar por las calles es necesario pero además de eso hay que trabajar por muchísimas otras cosas que San Juan necesita cosas importantes como que propone Benito Acosta en su programa de gobierno referente al mejoramiento del sistema de salud en nuestro municipio José yo soy un convencido de que la red pública de salud debe ser fortalecida la S hospital de San Juan tiene que fortalecerse pero fortalecerse desde el servicio desde la posibilidad de que se brinde un mejor servicio a nuestros amigos sanjuaneros hace ya tiempo teníamos un hospital que que se podía que podía decirse que era uno de los más que prestaba mejores servicios en la zona y aquí tú sabes que se hacían operaciones aquí se trabajaba ortopedia operaciones se hacían partos y estos partos por cesárea tenía había había quirófanos había unos servicios que ya no existen en San Juan entonces es una lástima que de nuestro municipio un municipio tan grande y un hospital tan tan bueno porque realmente tenemos un hospital tan bueno pero no solo el hospital tenemos el mejor cuerpo médico del departamento de Bolívar si usted se da cuenta las especialidades de los médicos de San Juan tenemos una una diversidad un lujo de 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 personal en el sector de la medicina que gracias a Dios muchos de ellos están rodeando nuestro nuestro propósito nuestro proyecto en donde en donde podemos nosotros hacer muchísimo por la salud de los sanjuaneros el hospital local de San Juan fortalecerlo la red pública de San Juan fortalecerlo el puesto de salud de San Cayetano llevarlo a ser centro de salud hoy visité por ejemplo el el barrio de Pueblo Nuevo y ahí está una infraestructura del hospital que no está siendo utilizada nosotros tenemos puestos de salud en todos los corregimientos de San Juan subutilizados en San Pedro Consolado no hay un médico permanente ni siquiera en San Cayetano que es un corregimiento de 7000 habitantes un corregimiento que tiene muchos más habitantes que algunos municipios de Colombia entonces si hay que trabajar mucho por la salud nosotros tenemos tendemos a que la gente haga las cosas a modo propio entonces si alguien se le enferma en la casa no lo llevan al hospital porque no se sienten respaldados en el hospital por su atención no por lo que la gente del hospital y que trabaja en el hospital quiera sino porque no tienen los medios para ofrecer un buen servicio entonces la gente prefiere irse a Cartagena o ir al Carmen directamente o llamar a un amigo a llamar a un amigo por ejemplo a mí un amigo muy cercano que es el doctor Hernando Cova siempre me dice cuando me llaman yo estoy dispuesto a colaborarle a la gente de San Juan y la gente a veces llama y se va directamente a buscar unos mejores servicios queremos que eso no sea así queremos que aquí en San Juan se brinde soluciones a la gente y en salud hay que trabajar muchísimo y seguir trabajando desde las limitaciones que sabemos que tiene la ley 100 y desde la posibilidad que tenemos de construir una red pública de hospital público en San Juan fortalecida es en cuanto a salud ya lo importante que estamos viendo en esta entrevista aquí en Espacio Democrático el equipo de trabajo y el propio candidato doctor Benito Acosta Vergara tiene identificado y también tiene estudiado la forma de combatir y buscarle solución a esos problemas doctor Benito la educación un municipio lleno de docentes de gran calidad como nos ve en educación y como podemos mejorar los niveles educativos en nuestro municipio y en cuanto a la infraestructura que tenemos cree que se puede trabajar mucho mejor así bueno la educación de los sanjuaneros está la educación de nuestros niños es algo a lo que tenemos que hacerle un énfasis muy especial es decir a mí no me cabe duda que tenemos el mejor cuerpo docente del departamento a mí no me cabe duda que tenemos los profesores que han ganado los premios a nivel nacional a mí no me cabe duda que tenemos un cuerpo de docentes comprometidos con su trabajo con su labor eso yo lo tengo claro yo lo tengo claro y sé que desde el compromiso de los docentes podemos hacer muchas cosas por la educación de nuestro municipio aquí se construyó una infraestructura muy bonita que es la infraestructura del megacolegio esa es una infraestructura que está ahí y que ya que está ahí hay que saberla utilizar saberla trabajar eso es necesario que se le meta el diente desde la dotación que requiere desde el apoyo que requiere desde toda toda la lo que se requiere en infraestructura pero además nosotros creemos que tenemos que mejorar la calidad de la educación desde el mejoramiento desde el mejoramiento continuo de la docencia de los docentes los docentes de San Juan son buenos y yo creo que podemos lograr con ellos un buen trabajo pero la educación parte desde la familia y yo sí pienso que debemos comenzar a trabajar la familia como el núcleo principal de la educación porque a veces el hecho de que un niño esté en una familia en determinados momentos con problemas o una familia disfuncional o una familia que tenga la posibilidad nada más de tener una madre cabeza de hogar o un padre cabeza de hogar que también eso existe va creando algunas falencias en el niño entonces sí creo que hay que crear un plan educativo especial para San Juan que tenga que ver con nuestra cultura con nuestra gente con el diagnóstico que tenemos de las familias sanjuaneras por eso yo sí creo que en la rama de la educación vamos a trabajar con el mejor cuerpo docente de San Juan pero además tenemos que poner al frente de la administración municipal desde la Secretaría de Educación a una figura que pueda integrar todos los factores que inciden con la educación y allí tenemos que partir desde que mejorar la calidad educativa mejorar la calidad de nuestros docentes los servicios complementarios que tienen que ver con deporte con recreación con cultura tienen que ser integrados a la educación e incluir en todo este proceso a las personas que desde lo privado también trabajan en la educación entonces es una solución integral que nosotros queremos para nuestros niños para nuestra gente una vez que salgamos bueno desde la niñez la primera infancia niñez adolescencia y ya mayores nosotros creemos que a partir de ahí tenemos que comenzar a crear tenemos que comenzar a crear las condiciones para que haya entonces bachilleres de calidad y profesionales de calidad que hay que hacer mejorar la infraestructura que se tiene de la Universidad de Cartagena mejorar y en infraestructura podemos hablar de lo que corresponde a infraestructura física pero además de los programas que se brindan en la Universidad de Cartagena la Universidad de Cartagena que ha sido un logro muy grande que la universidad tenga una sede propia aquí en San Juan pero tenemos que diversificar algunos programas de la universidad y eso también hay que trabajarlo mucho además de eso crear unas carreras unos programas que tengan que ver con la vocación económica de nuestro municipio para que estos muchachos puedan tener la posibilidad de desarrollar carreras que tengan que ver con la productividad que se requiere aquí en el tema agrícola por ejemplo porque nosotros somos un un territorio de vocación agrícola así que José la educación todo el apoyo que requiera y nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos con los mejores docentes la educación en nuestro municipio ¿de qué manera afrontaría Benito Acosta en su mandato al frente de la alcaldía a nuestros campesinos a esa parte agrícola que usted viene hablando fortalecerla y ponerla que nuestros productos por fin sean competitivos en mercados generar espacios de productividad en el área agrícola de nuestro municipio Sodeima pues sería esa entidad de la alcaldía pues impulsaría esa actividad ¿qué tipo de proyectos usted tiene para presentarle a estas comunidades? bueno si tenemos una deuda histórica con los habitantes de San Juan la deuda histórica todavía es mayor con nuestros campesinos en San Juan la clase campesina los campesinos de nuestro municipio fueron los que sostuvieron a nuestro pueblo y sabemos que en esta época de posconflictos cuando muchos campesinos resistieron a la violencia y se quedaron en sus parcelas no nos queda otra cosa que reconocer eso apoyar eso desde la ley de víctimas y todo el apoyo nacional que se está haciendo se busca que nuestros campesinos puedan tener una recompensa por el sufrimiento que vivieron durante estos últimos años pero no les hemos dado el suficiente apoyo nuestros campesinos están a la suerte de las épocas y si el fenómeno del niño llega los campesinos sufren y si el cambio climático nos ataca los campesinos sufren mira más del 80% de las cosechas en este último año y el año anterior se perdió en San Juan sus corregimientos y sus heredas por problemas climáticos y si usted va a preguntar en San Cayetano por cuánto vale un kilo de ñame te vale cuatro mil pesos es un lujo comerse un mote queso y ese es el plato de los san Cayetaneros y de los sanjuaneros nosotros no podemos permitir que los campesinos queden a su suerte cómo lo hacemos bueno primero haciendo que nuestros campesinos se organizen en asociaciones hay que hacerles llegar los recursos cómo le llegan los recursos a los campesinos desde el apoyo de la administración pero además desde la construcción de proyectos productivos para ellos y para eso existen fondos hay una estrategia del nivel nacional que se llama estrategia PARE que a los campesinos permiten llevarles fortalecimiento en distritos y ministritos de riego mejoramiento de cosechas de semillas construcción de centros de acopio consecución de bancos de maquinaria es decir hay una línea grandísima en el ministerio en el ministerio de agricultura que nosotros no hemos aprovechado para nuestros campesinos es una tarea nuestra hacer que nuestros campesinos se les devuelvan lo que se les ha quitado porque ellos no necesitan plata ellos lo que necesitan es ser productivos porque la plata la producen nosotros sabemos que si un campesino tiene por lo menos la seguridad de que en su hectárea alrededor de su rancho no tiene problemas de que si no le llueve no cosecha nada por lo menos eso le permite tener seguridad alimentaria hoy nosotros estamos abocados a un problema de inseguridad alimentaria porque siendo la despensa de la costa los montes de maría no está produciendo ni para su consumo nosotros creemos que con la estrategia PARE podemos llevarle un programa para los pequeños productores que permitan que ellos tengan unos mini distritos de riego que a su hectárea próxima les tenga la asistencia necesaria para que produzcan así que produciendo ellos tienen la seguridad por lo menos de que producen para su alimentación la de sus hijos y vender y tener unos ingresos pero no podemos quedarnos en esa sola hectárea tenemos que iniciar un proceso de que tenemos que regresar a ser productivos quiere decir que a nuestros campos tenemos que aprovechar la bendición de estar en los montes de maría una tierra productiva pero tenemos que devolverles esa productividad con tecnología con mejores siembras con semilla mejorada con asistencia técnica con recursos para los campesinos nosotros estamos en un proceso de globalización pero nuestros campesinos están trabajando con sistemas productivos del siglo XIX compitiendo con los productores de los Estados Unidos y de Europa que son gente que el 100% de su producción está subsidiada por el Estado entonces no nos vale de nada tener a unos campesinos empobrecidos nosotros tenemos que enriquecer nuestro campo y enriquecerlo para la prosperidad esa es nuestra tarea nuestra tarea con los campesinos es devolverle a los campesinos lo que no se les ha dado y además de eso agradecerles lo que han hecho por nosotros de ellos hemos sacado todo y a ellos tenemos que devolverle todo esa es nuestra propuesta de gobierno hacia ellos sentarnos con ellos organizarnos con ellos hacer que el recurso del campo no llegue a unos pocos que llegue a muchos que llegue a todos o por lo menos a la mayoría entonces en eso pues estamos totalmente comprometidos también en nuestro programa de gobierno doctor y un tema que tiene mucha relación con el campo sanjuanero de sus veredas sus corregimientos las vías terciarias para que ellos saquen sus productos sin tantas complicaciones en la época de lluvia y que los recursos que se invierten ahí pues se hagan de una manera pues que que no que llegó la temporada de lluvia hasta ahí llegaron los recursos de qué manera manejaría usted desde su administración esta actividad bueno en esto en esta actividad de vías terciarias hay que reconocer que el gobierno incluyó algunas vías de san juan para que fueran mejoradas y hay unos hay unas vías de penetración a nuestras veredas que están mejoradas ¿no? en esto se ha hecho algo se ha hecho algo y eso también hay que reconocerlo porque nosotros aquí no podemos venimos a romper con todo aquí lo que se haya hecho y se haya hecho bien pues nosotros lo reconocemos y estamos dispuestos a continuar con esta labor de mejorar los caminos veredales de nuestro municipio las vías terciarias es una estrategia que INVÍAS ha tenido alrededor del país en donde se han construido algunas vías esta estrategia ha cambiado un poco y la verdad es que el gobierno ya no quiere tantas vías hechas con rellenos con material seleccionado cortes nada más perfil de vías porque la época de lluvia en estas zonas son fuertes y dañan las vías muy rápidamente se quiere hacer vías desde la perspectiva de la vicepresidencia de la república y del INVÍAS vías que demoren más ahora hay un sistema que se utiliza que es el de la placa huella en donde algunos sectores los más complicados de las vías terciarias se hacen en placa huella para que demoren más tiempo pero además de eso hay que mejorar muchísimo vías terciarias tenemos que de la mano con el INVÍAS de la mano con el gobierno nacional de la mano con FONADE de la mano con los fondos que permiten invertir en nuestras vías de penetración sacar adelante proyectos que permitan que el municipio de San Juan quede intercomunicados entre sus heredas y su cabecera y sus corregimientos es necesario que volvamos a tener un banco de maquinarias para nuestro municipio nosotros vamos a intentar conseguir un banco de maquinarias que permita que nuestras vías estén asistidas los 365 días del año y no que en época de política un político diga no yo meto una motonibradora aquí medio arreglo ahí para que me voten y después chao las vías se pierden necesitamos tener fortaleza en el sector público y así como decía que hay que fortalecer la red placer pública de salud hay que hay que fortalecer los dientes que tiene el municipio para poder mejorar nuestras vías así que la red terciaria del municipio de San Juan debe complementarse con inversión de nivel nacional pero también inversión del nivel municipal doctor Benito hablemos de algo que está de moda definitivamente hoy en día los médicos los nutricionistas todos hablan de la buena salud de la buena salud del ejercicio y del deporte que propone Benito Acosta para que nuestras personas hagan más deporte y para que los deportistas que hace rato le están dando también gloria a San Juan reciban el apoyo necesario hay que hay que fortalecer el deporte José esto esto no puede ser que nosotros en San Juan y en los corregimientos no tengamos canchas de calidad también debo reconocer que se han hecho algunas cosas al respecto sé que en San Cayetano nosotros necesitamos canchas deportivas mejores canchas deportivas necesitamos coliseos necesitamos canchas multifuncionales necesitamos hacer que la recreación y el deporte haga parte de la educación integral de nuestra sociedad de nuestros niños de nuestras familias ese deporte que todos debemos hacer porque el deporte es vida además de eso el deporte eleva los niveles de felicidad de nuestra gente y eso tiene que partir de una estrategia clara de mejoras del IDER para que el IDER entre a fortalecer lo que es infraestructura deportiva con el IDERBOL a nivel del departamento mejorar infraestructura deportiva y construir la que necesitamos y con Coldeportes es igual lo mismo además de eso fortalecer los equipos que se tienen fortalecer la posibilidad de tener un equipo en la SEC de fútbol como lo tuvimos en algún momento y creemos que en estos momentos la necesidad de hacer del deporte una estrategia de felicidad para los sanjuaneros es parte de la estrategia que tenemos para gobernar en San Juan ¿A Benito Acosta le gusta la idea de las ciclovías en las vías de San Juan? tenemos pocas vías ¿no? tenemos pocas vías en San Juan pero pero sí tenemos que buscar una estrategia urbana para lograr que nuestros muchachos nuestros niños la gente que quiera movilizarse en bicicleta pueda hacerlo pero esto esto tiene que ver mucho con la estrategia que nosotros queremos para mejorar la red vial urbana de San Juan en San Juan primero estamos abocados a construir un plan de ordenamiento territorial nuevo que ya debió comenzarse el proceso porque ya está prácticamente vencido pero nos toca a nosotros hacerlo en nuestra administración el plan de ordenamiento de San Juan debe permitir que nosotros hagamos un trazado vial de San Juan suficiente y que afronte los retos de futuro que queremos para San Juan y tenemos que construir diseñar las vías necesarias para que el tráfico de San Juan se mejore pero además de eso sectorizar las vías para que nuestras vías sirvan no solo al ciclista como deporte sino además que sirvan al ciclista como un complemento del transporte así que estamos completamente de acuerdo en que hay que hacer hay que crear las condiciones para que la gente se transporte en bicicleta se transporte de buena forma en vehículos pero que también camine y también que pueda haber un transporte en San Juan multimodal que nos permita que nos comuniquemos rápidamente por unas vías de buena calidad y unas vías que permitan que San Juan entre a la modernidad que nosotros queremos doctor Benito sabemos que ha crecido mucho definitivamente la parte de la comunidad San Juan en cuanto a la movilidad muchas motocicletas muchos vehículos hay más población nos visitan más personas y algo que preocupa a las comunidades a veces los excesos de velocidad en las vías la falta de señalización un organismo de control que maneje esto dentro del municipio para evitar accidentes para que todos no solamente el que vaya en moto que vaya en su carro en su bicicleta tenga el derecho a moverse sino las personas de a pie también con toda la seguridad y que haya una autoridad pues que se vea que se note porque efectivamente a veces vemos excesos de 4 o 5 pasajeros van corriendo a más de 80 kilómetros por hora dentro del municipio y le va a haber un control una autoridad y un respeto por todas las demás personas si claro 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 pero no sé si tú sabes que ya en San Juan hay un tránsito municipal funcionando sí sí a eso hay que fortalecerlo eso hay que darle las herramientas porque porque realmente circular en cualquier parte del mundo siempre tiene que tener una regla y tenemos que cumplir las reglas como cumplimos las leyes como pagamos los impuestos como como respetamos al vecino es decir las reglas de la de la movilización o de la movilidad urbana son necesarias para que pueda haber armonía en nuestra sociedad pero aquí no tenemos esas reglas claras aquí no tenemos siquiera un par entre las calles aquí no podemos no tenemos unos controles de velocidad para que las motos anden a cualquier velocidad y los carros también entonces sí desde todo punto de vista es necesario que los tránsitos municipales como el de San Juan se fortalezcan en una administración mía debe salir fortalecido un tránsito municipal bueno pero además de eso yo quería hablarte de algo que de pronto se nos ha pasado y no quiero que eso se nos pase es el tema de la vivienda me acuerdo de la vivienda por las vías pero me acuerdo de la vivienda más por nuestra gente hoy visitando un barrio en esta campaña que hacemos puerta a puerta casa a casa nos dimos cuenta como nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años conociendo a nuestros amigos de San Juan que nosotros somos un municipio que no tiene propiedad sobre la tierra rural pero tampoco la urbana y somos un municipio de propietarios informales y somos un municipio de viviendas que no son dignas y somos un municipio que se ha construido sobre la informalidad se ha construido sobre el desorden y se ha construido sobre la desidia de la autoridad y a la gente le ha tocado invadir tierras para poder expropiarse de un pedacito de tierra en donde tenemos tanto territorio en los montes de María y nuestros coterráneos viven en casas de 5x5 4x4 de cartón pidiendo un plástico para poder tapar una pared sin pisos sin techo nuestros niños comiendo en el suelo en la tierra es decir si esto que te estoy diciendo no es motivo para que en San Juan la gente piense en un cambio yo no sé cuál es el motivo o qué es lo que espera la gente o qué es lo que esperamos que pase en San Juan para que la gente se aboque a hacer los cambios que requiere y no es Benito Acosta y no es un equipo de trabajo que acompañe Benito Acosta y no es la sociedad civil de San Juan pensando que algo debe hacerse porque la carga no puede ser estar en una sola persona la carga tiene que estar en todos nosotros iniciemos por tomar conciencia de que esos son nuestros problemas y a los grandes problemas de San Juan nosotros creemos creemos que debemos imprimirle grandes soluciones aquí hay que hacer vivienda y hay que hacer vivienda pero ya y tenemos que tener un plan de choque para mejorar nuestras viviendas y tenemos que hacer un plan de choque para mejorar la vida de nuestros amigos los sanjuaneros y de nuestra gente porque no es posible que la gente viva en esas condiciones es decir ya sabemos que parece una estrategia política tener a gente empobrecida y que con la desesperanza que tienen te digan no es que aquí nosotros no creemos en nadie porque aquí nunca llega a la mano de la autoridad nunca llega a la mano de la administración y dicen no nosotros en diciembre en época de elecciones vendemos el voto porque no creemos en nadie yo le decía a la gente eso parece que fuera una estrategia la gente empobrecida en época de elección vende el voto y sigue empobrecida y al final cuatro años después venden nuevamente el voto y sigue empobrecido yo digo aquí hay que romper ese círculo vicioso tenemos que tratar de romper el círculo vicioso porque nadie puede creer que en la administración pública la gente tenga por qué hacerse rica y yo le digo para hacer dinero está la administración privada está la empresa privada quien quiera hacer plata que se vaya a la empresa privada quien quiera servirle a la comunidad que se venga a la empresa pública que se venga a trabajar por la gente y con la gente ese es nuestro propósito y yo quiero decírtelo porque eso es lo que nosotros estamos haciendo y queremos que la gente de San Juan lo entienda y lo crea y lo sienta porque aquí nosotros no vinimos a hacer de esto un municipio para nosotros nosotros vinimos a trabajar por la gente de San Juan hacer que la gente de San Juan se apropie de sus problemas para que se apropie de sus soluciones y el sector campesino y nuestra gente de San Juan y nuestra gente de las veredas y los corregimientos y todo el mundo se apropie de un proyecto que permita que a San Juan comiencen a llegarle soluciones yo quisiera creer que cuatro años son suficientes quisiera creerlo y quisiera que los recursos fueran suficientes pero sabemos que contamos con recursos limitados lo cual nos hace un reto más grande porque los recursos limitados lo que te permiten es que tú puedas tener soluciones creativas que permitan que con la mínima cantidad de recursos pueda solucionar el mayor número de problemas y a eso queremos apostarle en San Juan y queremos que la gente que quiera hacerlo se vincule a esta campaña se vincule con nosotros trabajemos juntos aquí no se excluye a nadie yo no he creído que aquí hay buenos y malos sanjuaneros yo pienso que todo el mundo piensa en la gente y el que hace política la hace también pensando en la gente lo que pasa es que a veces no hay no encontramos el camino y la gente encuentra es el camino más fácil que es el de apropiarse de algunas cosas como si fueran propias como si fueran suyas y resulta que ese no es el camino ese es el camino más difícil la administración pública hay que cambiarle la manera de ver las cosas a la administración pública a la política una señora que me encontré en uno de los recorridos esto me dio una lección de política que eso es lo íntimo que uno lleva pero lo escucha en el común de la gente y sabe que la gente en San Juan está pensando que a veces nos engañamos y creemos que la gente no está dándose cuenta de lo que está pasando y si están pensando y si están pensando que esto hay que cambiarlo y que hay que mejorarlo entonces José este propósito nuestro por llegar a la alcaldía de San Juan es un propósito que queremos que sea de toda la gente de San Juan porque ya sabemos que aquí si no hacemos los cambios en estos momentos San Juan se puede convertir en una bomba de tiempo en cada sitio que llegamos nos dicen usted nos viene a prometer pero si mañana llegamos a la alcaldía y usted no nos atiende entonces nosotros tiramos piedra nosotros esto nosotros lo otro la gente está totalmente crispada porque son muchos años de abandono creemos que llegó el momento de hacer el cambio y hacer el cambio con los mejores sanjuaneros con los que quieran con la gente que esté deseando que las cosas cambien yo quiero dejarles esta reflexión porque a San Juan no la va a construir una sola persona a San Juan lo vamos a construir entre todos este es el candidato del partido cambio radical Benito Acosta Vergara número 2 en el tarjetón hoy acompañándonos aquí en el programa espacio democrático a través del canal 100 para los departamentos de Bolívar Sucre y Atlántico toda la gente que nos ve a lo largo y ancho de la geografía sanjuanera de sus corregimientos han escuchado todo lo que tiene preparado para mejorar las condiciones de vida de qué manera lo van a hacer dónde hay que buscar los recursos doctor Benito la última pregunta que hay pues este es un pueblo que es rumbero fiestero alegre entusiasta usted apoya el festival vallenato quiere que esta cultura vallenata se siga realizando como ya tiene tiempo que nos hace aquí en San Juan será que una administración de Benito Acosta volverán los acordeones a la plaza Olaya Herrera yo espero que sí porque a mí el vallenato me gusta mucho yo soy de los que aprendí a tocar guitarra para cantar vallenatos no en vano alrededor de esta campaña tenemos un gran número de gestores culturales y yo te podría hablar de gente como Cristina Mendoza como Nubio La Lora como Alberto Oliveira gente gente que está alrededor de 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 un proyecto porque cree que la cultura en San Juan hay que darle el sitial que se merece yo sí estoy convencido y comprometido con el festival vallenato alrededor nuestro hay mucha gente que ha trabajado por el por el festival pero que no no han tenido la oportunidad de sentir un respaldo de la administración pública cuando yo decía que el deporte mejora la la calidad de vida porque aumenta la felicidad en la gente la música es igual un catalizador de la felicidad y si nosotros tenemos un pueblo contento un pueblo feliz tenemos un pueblo que puede progresar porque en tanto usted esté bien usted esté bien de ánimo puede sacar adelante proyectos cosas buenas para San Juan y no solo con el festival vallenato nosotros tenemos aquí una cantidad de muestras folclóricas y en San Cayetano tenemos unos festivales importantes en San Pedro del Maíz en San José del Peñón también tenemos un festival importante nosotros creemos que a todos los corregimientos veredas de San Juan al municipio de San Juan tenemos que fortalecerlo en el tema cultural y hacer de la cultura uno de los platos principales de esta administración porque la cultura es vida y la cultura hace parte de lo que históricamente nos ha desarrollado como identidad como pueblo como gente única en el ámbito nacional bueno muchas gracias doctor Benito Acosta por esta invitación que le hicimos nosotros y él gentilmente nos atendió aquí en Espacio Democrático para que usted tenga una idea y este 25 de octubre marque en el tarjetón el número 2 que es Benito Acosta por el partido Cambio Radical doctor Benito mil gracias muchas gracias José bueno no queda otra cosa que decirle a la gente de San Juan que esperamos que nos acompañen este 25 de octubre que hagamos el cambio que hagamos de San Juan lo que todos queremos que sea un municipio distinto un municipio en el sendero del progreso y que en estos momentos nosotros nos debemos a la gente y queremos que la gente deposite su voto de confianza en nosotros yo cuando estoy en la reunión le digo no yo no voy a buscar votos pues yo lo que quiero es que se enamoren de un proyecto pero bueno enamorense del proyecto y voten que lo importante aquí es ganarnos una elección que de aquí en adelante estaremos trabajando siempre 100% día tras día por nuestro municipio y por nuestra gente bueno muchas gracias a ustedes amigos televidentes este fue Espacio Democrático aquí en el canal 100 el viernes y hoy 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 Gracias por ver el video.